Pues que como va toda la banderola que nos ha desintonizado ya sea en vivo u on demand Acá en un gameplay más Yo soy Arturo Mera, Nefrox en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Xbox Live, en Playstation, Network, un montón de lados así Búsquenme como Nefrox Y siguiendo con The Evil Within No sé cuánto dura este gameplay, la realidad es que no creo que sea muy largo Capítulo 9, las peores intenciones Ya habíamos avanzado un poco en este capítulo Pero les digo que no creo que dure mucho Ya que una es tarde Donde el momento en el que lo estoy jugando son las 11 de la noche prácticamente Y aparte está medio desesperante Y supongo que por culpa de ese mono de Rubik Está medio desesperante y supongo que al final mejor me voy a ir a jugar un poquito de Mario De Mario 3D World que estoy jugando también Obviamente Mario 3D World no lo puedo transmitir tan fácil como puedo transmitir esto desde la consola Pero bueno, aquí continuamos Habíamos subido las escaleras en el episodio anterior Y ahora voy a preferirme por acá Parece que Rubik aparece de pronto A ver que buscaron lugar donde esconderse supongo Ok, subo acá Ok, subo acá Que no sé si funciona el esconder Que no sé si funciona el esconder De hecho no sé si funciona el escondite No lo he probado nunca Pero por si acaso aquí tengo este escondite cercano ¡Ah, diablos! Bueno, ya Así era Dios santo Me agarraron, me agarraron Este gameplay no va a ser tan largo Como anteriores gameplays De hecho estoy tratando de cambiar un poco La idea de los gameplays a un poquito más cortos Porque creo que se pueden ver más Entonces Llego ya Algunos gameplays que he hecho cortos Y seguramente este también Lo cortaría Para hacerlos un poquito más digeribles No sé No sé cómo aparece Rubik de pronto No sé ¿Dónde andábamos ese ratito? Ah, ni la quiero activar esa cosa. ¿Tú que sabes dónde escondiste para irme? ¿Dónde está la música? 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 Pronto eso ya, ahhh no la tiene Uuuuy que miedo Yo sé que cualquier rato me aparece Rubik otra vez Unis Unis Algo debo colocar ahí y no sé qué Y creo que la respuesta no está en nuestro cuarto Creo que la respuesta está arriba pero antes voy a salvar Y lo voy a hacer solo por nada más ¿Y por qué me trajeron aquí? A ver tres Entonces al verlos Son las 23 minutos Entonces resuelto a esa parte de la Ah Que suma Vamos a ver si funciona lo de los escritores Que no sé si funciona lo de los escritores No sé si funciona lo de los escritores Entonces tengo que andar cerca de esconditos o estar dentro de donde están los esconditos Bendigo Rubik Está buena la tensión en esa parte, en estas partes Precisamente por eso Estaba cerrada Pues cerrada Cerrada Ok. Ok. Vamos abajo a ver qué pasa. A ver si algo sirve esto. Prefiero salvarte una vez. No tendría que volver a salvarme. Si, si, si. Vamos otra vez. A intentarle. No seas gandalla Rubik, no me va a aparecer ahorita bien seguido. Vamos a ver que no esté cerrado. Por acá. Espérate. Ah, mendigo. Espérate. Miopsi. Ampl erase. Para enojada, voy車 para ver este día. Se ve por aquí hay un escondite para Rubik. Vamos a revisar algo aquí. No se habíamos visto. ¿Cuántas seringas tengo? Tengo que ocuparlo. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Aquí hay otro. Ah, ya. ¿Qué es? Cuidado, abre con ganas canijo. Está acá. Ah, diablos. Se rompe. Me encanta, me encanta. Me encanta. No. 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 Lo encenden. Ya esta muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, va de nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. 11, arriba. 11 arriba. No hay nada. No hay nada. Que con este sonido no podría correr. No, 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 no. 11 y 2. 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 11 y 3. 11 y 3. 11 y 2. 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 11 y 3. 11 y 2. 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 11 y 2.